Según el más reciente informe de la firma estadounidense Gallup sobre los gobiernos en América Latina, Honduras, Chile y Uruguay encabezan los primeros lugares en el índice global de ley y orden. De los 100 puntos que se otorgan en la evaluación, Chile y Honduras están de primeros con 72. Honduras, país perteneciente al Triángulo Norte de la Alianza para la Prosperidad de Centroamérica, es el que mayor progreso muestra en materia de seguridad. Para el presidente hondureño, este es un logro compartido. Este es un esfuerzo de todo el pueblo hondureño. No hubiéramos avanzado tanto si el pueblo hondureño no hubiera tenido la decisión de Dios, nuestro Creador, de avanzar a niveles tan importantes. Todas estas mediciones de dentro de Honduras y fuera de Honduras indican que vamos por el buen camino. Durante los últimos tres años, Honduras ha logrado reducir en más de 30 puntos la tasa de homicidios y aspira a mejorar en 10 puntos más a finales del 2017. En materia de homicidios, se registran 500 crímenes menos en comparación con el año pasado. Ya el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el actual jefe del gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se habían referido al caso hondureño calificándolo como un milagro. En Telemundo 51, reportó Harold Santana.